qué tal muy buenas noches y bienvenidos un lunes más una semana más ya lo saben a su casa del fútbol sevillano su casa del deporte sevillano bienvenidos a grada 101 después de un fin de semana complicado seguro que muchos de ustedes ha pasado no había ni ganas de fútbol no por todo lo que ha pasado en nuestro país en la costa mediterránea sobre todo en valencia no con esa tragedia que ha provocado la dana que ha golpeado sobre todo con terrible fuerza a valencia se abrió el debate si se debía disputar la jornada si no para la mayoría era que no incluido los propios futbolistas y los entrenadores pero lo cierto es que se ha disputado y tenemos que hablar de eso pero por supuesto vaya por delante ese abrazo tremendo cariñoso de nuestra parte a valencia a la gente que nos ve allí y también almería granada huelva también estuvo afectado en fin la solidaridad que desde luego está partiendo desde aquí de sevilla con mucha fuerza hacia todos los lugares de españa con especial hincapié en valencia que la necesita pero como decíamos se disputó la jornada de liga con derrota del sevilla fútbol club 0 2 ante la real sociedad de imanol y yo creo que peor que el resultado ante un equipo como la real que es verdad que estaba igualado con el sevilla la clasificación pero que ya sabemos que tiene mucho más potencial que el de garcia pimienta fueron las sensaciones no la incapacidad del sevilla de hacerle daño a la real sociedad y acciones que penalizan mucho como la de el penalti de marcado o también la racha terrible de los delanteros del sevilla no hay quien marque un gol y si ayer ya nacho no metió el que tuvo cada vez hay menos que crean que se puede recuperar a un futbolista que llegó en verano y que no sé si incluso puede salir en invierno vamos a debatirlo esta noche aquí por otro lado el real betif alompié empate que sabe victoria en san mamés aguantando una tromba de ataque que avasalló por momentos los de mano el pellegrini pero que resistieron resistir y sacar puntos de partidos así es una virtud y desde luego no todo fue suerte hay que hablar del nivel de ruiz silva lo hemos criticado muchas veces porque no estaba al nivel pero desde luego ahora mismo con números de zamora ayer fue pieza fundamental en el betis que también tiene otras muchas cosas buenas y también hay que hablar del cambio que le dio pellegrini al equipo en el descanso aparte de mucho fútbol de lo que vamos a hablar hay un derbi este fin de semana derbi de la regata sevilla betis un acontecimiento ya social para la ciudad hay mucha gente que se une a orillas del río guadalquivir ahí para animar bueno vamos a hablar con dos remeros veteranos ya que han disputado muchas regatas que nos cuenten un poquito cómo se vive desde dentro y también bueno mm artes marciales mixtas con victoria de manu del valle baloncesto que también nos ha ido bien la cosa y una iniciativa soledadera que enseguida les contamos pero hablando de baloncesto hay que abrir hay que abrir este programa con doble andro y les sean muy buena increíble victoria del caja 87 en melilla en la prórroga la primer oficial no la primera oficial de la historia del club y el partido melilla equipo top o sea equipo que el año pasado descendió y además se ha fusionado con el que había en lo que eran antiguas plata era la segunda feb partido increíble del equipo de rafa omaris que ya se lo merecía porque no era normal ha tenido muchas bajas tiene muchos problemas y ha ganado en el lugar más insospechado pero no por eso la la victoria deja ser importante ni merecida que la gente artista increíble la gente doleando no sabe que tú eres un experto el baloncesto y hay que yo creo que hay que traerte un día solo para hablar de baloncesto andrés ocaña andrés ocaña muy buenas noches apoya esa esa iniciativa yo creo que sí que mejor que traerlo para hablar de fútbol de baloncesto fran lo veo yo lo veo yo más adecuado es mentira hombre no leandro sabe de todo es un todoterreno a mí no me pregunte por tú lo felicitas ya está efectivamente no lo vi como leandro ni te estoy controlando la liga este año te voy a preguntar podría preguntar por el beti baloncesto pero prefiero preguntarte por el beti de fútbol qué sensación te dejo de allá a modo de titular bueno milagroso tú ya las da un 10 a ruiz silva a la virtud del empate y yo lo que digo que el que allí se pusiera a rezar a ese al que hay que sacar hombro fue un auténtico milagro nombre el empate en el contexto general de después del paro es muy bueno y hay que ponerlo en mérito porque son 7 de 9 pero pero el partido de ayer es milagroso y lo que yo creo que evidencia es la diferencia el escalón que hay entre esos equipos que yo creo que verdaderamente están preparados para pelear la champions como el atleti club de bilbao y el betis que a mí me parece está un escaloncito por debajo es un debate interesante ese porque hablamos hemos hablado las semanas anteriores de que está abierta esa cuarta plaza y yo estoy con andrés en eso es verdad que yo veo al atleti un punto por encima de y el villarreal es verdad que no lo veo tan por encima del betis pero ha sacado gracias a yo sé lo que son las cosas del fútbol muchos puntos muchos partidos de eso que son de empate son de derrota y saca victoria y eso al final de la clasificación cuenta no pero es un debate interesante si el betis tiene potencial suficiente para para poder optar a esa cuarta plaza albanito borrego muy buenas noches buenas noches querido no sé si preguntártelo ya lo tiene o no lo tiene bueno cómo viste cómo viste al betis viste más cosas positivas que negativas o viste un poco milagro que lo que dice andrés a ver es que la realidad no es un absoluto milagro pero con los números en la mano hablaba de diferencia de escalones los datos hablan por sí solos a día de hoy el betis está igualado en la tabla al atletis y no sólo al menos de momento le planta cara sino que ha quedado por encima de él exceptuando el año pasado creo que en los últimos tres no si no me equivoco quitando eso es evidente que la plantilla tiene carencias más que palpables pero bueno por ver el vaso medio lleno una plantilla con tanto lesionado sin isco sin los celso sin aitor rival que ayer a poco que hiciese habría superado doblegado las prestaciones de de bellerín la realidad es que el betis lleva cinco partidos sin perder sigue vivo en la lucha por europa y si hablamos de la crisis no y del mucho margen de mejora la sensación es que el betis sólo puede crecer porque es verdad que también tiene muchos defectos pero también virtudes que son los que lo mantienen ahí y yo prefiero ver el beso el vaso medio lleno y sobre todo si esta semana lo hace bueno ganando al celje en conference y haciendo lo propio contra el celta el betis se irá al parón recuperando a los celso pero metido lleno también en la pelea por los puestos europeos algo que nadie creo que que imaginaba antes del paro con atletico o sasuna y atleti tercero quinto y sexto ahí está la cuestión a ver sobrevivir un poco este tramo que era tan complicado sin los celso que claro no nos acordamos que hace cuando se lesionó los celso había más de uno que estaba pensando ya que el betis va para abajo sin freno donde usa niña muy buenas noches buenas noches querido y para dónde va el sevilla porque la pregunta la semana pasada un poco está el se había algunos optimistas que pensaban un poco el sevilla incluso podía llegar a puesto europeo después estaba la tranquilidad y es verdad que las sensaciones de ayer no nos deja un buen sabor de boca el sevilla está para lo que está para no sufrir mucho no acercarse tanto como otros años al descenso porque creo que hay varios jugadores que pueden ayudar pero la plantilla está cogida con alfileres es una realidad y ahora han coincidido que este partido estaba lesionado ni anzú va de saúl suso yo que si se te lesionan 56 a la vez este equipo no puede ganarle a un equipo de la talla de la real sociedad que está mal pero que los jugadores que tiene había varios ayer que fueron campeones de europa con la selección española hace 3-4 meses por lo tanto si yo creo que el sevilla con lo que tiene y con el nivel de jugadores como lukebakio le da para ganarle a los equipos del 14 15 para abajo le da cuando tienes a todas las piezas enchufadas para competir con prácticamente casi todos los equipos pero te falta ese puntito no 12 jornadas y los goles 12 jornadas 0 goles de los delanteros después bueno jugadores vamos a profundizar vamos a profundizar vamos a profundizar en eso después porque hay que analizarlo hasta incluso leandro está metiendo ahora en la imagen diciendo pero vamos a ver qué está diciendo edu que le falta un puntito nada más pero vamos a empezar por el betis leandro hablaba andrés de milagros efectivamente es un milagro que el atletico no metiera todas las ocasiones que tuvo ayer que fue un momento que era un avasallamiento total pero yo también creo que de ahí se saca una parte positiva que el betis resistió ante un equipo tremendamente poderoso en su casa y que es verdad que es lo que decía alvarito borrego que los laterales dejaron costura y mostraron una incapacidad de momento dejaron y dejan y dejarán costuras importantes porque uno cree que eso vaya a mejorar un problema de nivel no problema de nivel claro el betis tiene dos centrales que podrían jugar en un equipo aspirante a la champions con total claridad no me atrevo a decir todavía tres pero a mí la pinta que tiene natal me parece muy buena muy buena y tiene dos laterales de equipo de equipo de descenso de categoría descenso o sea tiene cada vez que juega bellerín y en el lateral izquierdo ricardo rodríguez perrón no me atrevo a decir cuál tiene más carencias defensivas el betis es un coladero total y absoluto un coladero total y absoluto y qué solución tiene eso pues poca solución pero tú sigue diciendo que es un ejercicio de resistencia de errores clamorosos del rival es que no hay yo creo que analizar futbolísticamente el partido más allá de los errores del rival sería estar engañándonos y podemos analizar la reacción táctica del entrenador los jugadores que quedan señalados el movimiento en la segunda parte como igual o siendo peor también en la segunda parte pero como mejoró un poco el nivel pero en el cómputo general del partido a intentar analizar algo positivo o sea que pellegrini y te digo una cosa andrés y lo decía pellegrini al final del partido decía hay muchos partidos de estos que me han tocado a mí en el otro lado no habremos criticado a pellegrini en partidos los que el betis ya tiene muchas ocasiones no tantas como yo la atleti que yo estoy de acuerdo contigo que aquello fue o sea había un momento que fue una tromba que sólo la fortuna te frena pero digo yo no lo habremos criticado también al betis cuando tiene ocasiones no las ha materializado pero hay una diferencia que el atleti lleva 18 goles creo a favor este año el betis lleva 12 que está ahí hablando de que el sevilla los delanteros llevan cero goles que es un desastre que y en hacho sevilla lleva los mismos goles a favor que el betis lleva 12 pasa que además atrás es bastante peor algo que el betis está rentabilizando bien cuando hablamos del partido de ayer del atleti claramente parece un accidente cuando hablamos de muchos partidos del betis varios partidos que han ocurrido que ha tenido ocasiones para llevarse los encuentros y al final no lo ha hecho yo creo que hablamos un problema de calidad de la plantilla yo no creo que al atleti le falte gol si creo que cuando analizamos al betis en las ocasiones que falla le falta calidad en la plantilla en la diferencia que yo veo no sé si los compañeros la verán también así leandro bueno el partido de ayer a mí me resultó muy divertido eso lo primero comparto muchas de las cosas que dice andrés pero es verdad que al final fue un partido de día y vuelta el tv la tuvo más ocasiones pero el betis se presentó al partido compitió y tuvo también ocasiones incluso de ganar el partido detalles todo el mundo sabe que el betis tiene debilidades atrás y que los equipos lo atacan por ahí si se llama el atleti debilidad le van a atacar más porque tiene más recursos para atacar esas bandas y para hacerlas más débiles todavía entonces bueno yo creo que lo más importante y lo más positivo del partido de ahí es que saca un punto en un campo muy difícil muy complicado contra animales en ataque o sea los williams son muy buenos muy muy buenos y bueno yo creo que comparto no o sea al final el atleti un cómputo global me parece que el punto es fantástico para el equipo de pellegrini igual que el punto los siete después del paro 7-9 esto ya es un clásico de pellegrini no o sea irse en pico para abajo y cuando más abajo está de repente le gana al atletico de madrid que no le ganan nunca ganan en pamplona que es un campo dificilísimo y va a bilbao y dan la cara yo creo que el titular es que el betis dio la cara en bilbao hemos visto muchos partidos del betis y muchos partidos del sevilla por poner equipo que tenemos muy cerca de ese campo y salía arrasado entonces dentro de todo yo creo que el punto es muy positivo y los siete de nueve son muy positivos otra cosa es si entramos en el detalle de lo que no de lo que es el betis pero yo claro es que todo lo que tú dices el punto es de oro y más como fue el partido el siete de nueve es extraordinario porque yo creía que se le había parado el reloj a peregrini y la verdad es que después del parón ha demostrado que tenía una pila extra el reloj y por supuesto si nada tiene que ver el partido de pamplona con el de con el del atlético de madrid que con el de ayer pero es que no pasa nada por decir que lo de ayer ocurre una vez de cada 200.000 creo yo y creo que lo de ayer lo repito lo que he dicho al principio lo que evidencia es que hay un escalón de calidad entre los cinco primeros equipos de la liga y el resto yo veo al betis más parecido a los asuna perdóname y a los que vienen por detrás que al atleti al virarreal es lo que yo creo con la plantilla que tiene el betis y ayer fue una demostración no yo también alguna vez con él le gané y empatar pues sí puede empatar pero yo no vi tanta tantísima diferencia no yo no vi eso igual que aparte te cogería a dormir yo creo de parte un poquito sí pero la segunda parte que era donde se decidió el partido la segunda parte del betis muy en el partido hasta el final y el partido fue un ida y vuelta fue un toma y daca fue un partido de premier league o sea me parece muy divertido si es cierto la primera parte el tío y el bajo mejor pero yo me centro y sanzet bajo palo fuera al palo sanzet la pelota de la red de la derecha es que es el baño el milán de saki el milán de saki en el partido y luego a la primera que tiene es capaz de ver portería y no sólo eso sino que pudo tener el 2-0 que seguramente habría sentenciado yo no termino de comprar y creo que lo hablamos hace un par de semanas porque no lo compro y porque no lo creo que la diferencia de plantilla sea tan abismal y sobre todo que la plantilla del real betis balompié tenga tantísimas carencias creo que como algunos intentan pintar porque además que lo digo invito a hacer una reflexión en la liga no hay seis equipos no sé si por nombre a lo bajo bueno es que el nivel de la liga es el que porque cada vez porque no se tiene dinero para acudir al mercado que lo hablábamos la semana si es mejor o peor que el año pasado bueno pero es que el nivel de la liga generalizado ha decrecido yo lo siento andrés y lo hablamos yo no compro que una plantilla con vito roque haya ofrecido el rendimiento que venga pero bueno viene avalado que lo fichó el fútbol club barcelona de eso dependerá el fútbol club barcelona pero bueno pablo fornal viene de brillar en la premier league donde hay diez veces más ritmo que aquí los celso isco aunque esté lesionado y ahí hablamos otra vez de problemas de los que van a estar hablando de dos o tres centrales que tienen nivel para un equipo champions es que creo que la plantilla del betis desde luego no es mala que tenga probablemente los peores laterales de primera división no sé si si tan así pero desde luego entre los cinco peores equipos al menos el año pasado era seguro que recordar que el 60% de los goles vino por la banda izquierda de todas formas creo que que no hay plantilla para ganar la conferencia vale te lo puedo te lo puedo comprar el discurso pero desde luego que hay plantilla para ganar al legia para ganar al copenhagen y para como mínimo meter al equipo entre los ocho primeros que el discurso no estoy diciendo que ni vaya a descender ni que no va pero yo lo que digo me ha preguntado por champions frank yo no veo que haya nivel de plantilla para champions y sinceramente veo unas carencias tremendas es que van a cuando lleguen las eliminatorias pellegrini algún día tendrá que poner a los jugadores titulares digo yo no cuando le venga un equipo medio que de de conferencia pero es que yo no creo que un tipo con las neuronas bien colocadas crea de verdad que el betis está capacitado para jugar la champions igual que el que piense que el sevilla está capacitado para pelear por europa para mí o es que sabe muy poco de esto o es que tiene algún interés desde por medio igual que el que quiera poner es una exigencia que está claro que la plantilla del betis no da para eso que quizás daba hace tres cuatro años sí y creo que eso es uno de los grandes veces de manuel pellegrini que no haya metido a al menos uno de los años al betis en la champions pero el objetivo del betis con el presupuesto que con la gestión con las defensa con las carencias de plantillas con todo lo que tú quieras el objetivo del betis creo que es pelear y seguir en europa el que sueñe con alguien más y yo creo que pero la cuestión lo que plantea andrés no sea eso está claro que es difícil que el betis llegue a la cuarta plaza pero la cuestión es decir al andro si hay tanta diferencia entre el atleti y el villarreal que estamos todos de acuerdo en que son los dos equipos aún un poquito por encima favoritos para esa cuarta plaza con el betis si hay tanta diferencia hacia el atleti de bilbao se lesionan mañana nico williams e iñaki williams tendría nivel para ser cuarto que claro efectivamente los dos mejores futbolistas empezó a lesionar a nadie por eso es otra cosa no se podía eso otra cosa o no se podía económicamente pero la diferencia es que el betis tiene a dos de los futbolistas que más juego crean que más talento tienen de la plantilla oa 3 incluyo hasta williams carvalho no hay un perfil como el de williams carvalho como meten a jugar en sevilla a neanzu claro que la jugada de la pala sevilla mete a abadé a saúl a yuque y a nianzu a nianzu lo meten por ahí como diciendo a ver si cuela pero a mí que me expliquen que qué problema para el sevilla con todo mi respeto que esté lesionado nianzu pues a mí que me expliquen qué problema para el betis qué problema que ojalá no estuviera el hombre lesionado yo lo que quiero es que williams carvalho juegue 50 partidos al año que nadie me entienda mal lo que está que es rendimiento ha dado carvalho en las dos últimas temporadas en el betis para que cada vez que se habla de los celso y de isco se hable de williams carvalho pero que es como si mañana se lesiona juanmi el pobre con todo mi respeto entre dicen que se ha lesionado a mí claro se pueden lesionar jugadores pero vamos a hablar de isco lesionado sabía el club que se iba a perder unos pocos de meses de competición a este enero si ha querido traer a alguien no absolutamente no pues ya está pues lo que hay pero yo creo que más más que querer es poder no ahora mismo los clubes de la liga es que no pueden acudir al mercado con total tranquilidad es decir un recambio de disco cuánto cuesta y cobrar un millón para decirlo pero está en la pregunta trampa de siempre y que entrenado hay mejor que este y que el jugador te traería tú pues si yo soy periodista oiga tiene usted los big data 19 colaboradores alrededor pero para atraer para es que no quiero entrar en nombre pero vamos pero hay que llegar a algunos jugadores que han venido y marco van basten creo yo que hay un nivel medio para el problema cuando los clubes deciden varias personas y quizás personas incluso que es que la potestad de fichar al menos no debería ser sus competencias entonces por ejemplo por ahí van sin ir más lejos bueno por ejemplo el propio lo celso no también y por ejemplo el propio entrenador no hay voces del club que es que incluso desearían traer si no a él mismo a un perfil similar al de aquí que se tiene porque era seguro que en el club habría gente como loco igual que hay gente creo que un poco con los pies en la tierra no al menos con la cabeza o los muebles bien bien puestos que que lógicamente buscaría otro perfil eso creo que es otro debate porque es evidente que la relación del entrenador está desgastada que el discurso no termina de calar que las exigencias económicas son tremendamente altas que los obstáculos en ciertas decisiones del día a día de dirección deportiva de plantilla son tremendos que más le va a pedir el vete a pellegrini de momento no hacer el ridículo en los últimos dos años en lo de europa de momento al no hacer el ridículo es que aquí no todo puede ser blanco negro minutos pelegrines historia de real vete y balompié pelegrine ha dado muchísimas cosas buenas real vete y balompié pero eso no quita que su exigencia económica sea tremenda que su manera de entender el fútbol el día a día sea la que sea que nosotros le compremos el discurso porque nosotros le compramos el discurso de que oye si este equipo no nos saca los resultados es que el director deportivo es malo es que el consejo es malo es que la plantilla es mala pero sin embargo si los consigue es que el entrenador hace milagro tras milagro oye entre todo eso habrá un híbrido no que manuel pellegrini repito el día que se vaya creo que le tendrán que poner una estatua al lado del monumento de la afición pero eso no quita que manuel pellegrini ha tenido mimbres para meter al beti algún año en champions para que en europa la copa del rey y sobre todo para la única plantilla que ha tenido pellegrini para meter al beti en champions los cuatro tipos que había por delante incluido el sevilla eran mucho mejores para mí entonces si el entrenador mejores perdona andrés si el entrenador no mejora las plantillas para que está el entrenador si la mejora por ejemplo este año la está mejorando son muy subjetivos la plantilla cada año va empeorando el año pasado es verdad que hubo momentos absolutamente bochornosos en los que el entrenador tuvo una responsabilidad directa pero en líneas generales cada año la plantilla creo que va empeorando un poco empeorando un poco y que el entrenador sigue manteniendo un cierto a ti te parece el mérito de pellegrini pero también de una cosa creo que pellegrini había llegado un momento en el que se le estaba parando el reloj y que afortunadamente después de muchos años ha tenido que salir el club y darle un toque y darle un toque de atención antes de que empezara esta racha después del derbi cuando salió ángel aro en el parón y le pego un toque de atención al entrado digo menos mal ha salido alguien y mira pues parece que a lo mejor esto a ti te parece ambicioso el discurso de peregrini te parece ambicioso todos los años aspirar a la séptima oa la sexta plaza te parece ambicioso te parece que nadie piense que nadie piense en un fin de ciclo de un entrenador que es verdad que ha mantenido una regular en el club pero que no se corta no se tapa y públicamente desprecia todas las competiciones menos la competición doméstica para un club como el betis te parece te parece eso eso no es verdad y gente que piensa en el fin del ciclo de peregrini yo lo pienso pero además lo argumento dice dentro dentro del club de maria piensa que puede estar llegando el fin del ciclo lo que pasa es que el entrenador después te mete al equipo en europa y luego viene aquí vito rocchi lleva dos goles para que ambu lleva cero chibi a vilalesha en el balón y se cae de cabeza echas a anne y a miranda y traes a dos laterales peores te quedas cinco años con bellerín y vemos claro y dice la gente señores un momento que a lo mejor acaba el ciclo de pero es que a lo mejor tenemos que mirarnos nosotros ante un poquito lo que hemos traído al entrenador pero el entrenador es el mismo que el año pasado relega los fascismos a miranda y fuerza su salida el mismo que y creo que lo hablamos que ha hecho lo indecible es el mismo que ha hecho lo indecible porque lo sé que ha hecho lo indecible por traer a ricardo rodríguez es el mismo que ha hecho lo indecible por mantener a carvalho que es de lo que ha hecho es los censos de catalán víctor roque depende si si vemos que mete 20 goles diremos que es también de manufajardo y si no a lo menos que el peregrini lo prefería encima de lo que lo prefería de hecho en si el entrador te dice que venga ricardo rodríguez ricardo rodríguez está como está y tú lo traes perdóname álvaro pero quizás es que no es culpa de todos quizás es que es una situación por eso como tú bien decía y voces autorizadas que consideran que quizás el ciclo no digo yo que se ha acabado pero que está acabando es que ellos digamos han creado una figura que se ha vuelto más grande que ella oye creo que también en muchas cosas él se le ha ganado a eso te decía va a ser el resultado se le ha ganado pero pero que no han tenido pero entiendo a las voces del club que digan que él tiene más libertad de mando que como tú decías el otro día pero es que es que es que tiene un entrenador top pero no lo hemos visto en el betisolo en otros equipos es que claro que las que la figura se agranda pero perdón de los resultados te obligan a tener unas concesiones con peligros y peligros no es un entrenador cualquiera pero es que cualquier entrenador que gana no es un entrenador cualquiera lopetegui en el sevilla tenía un montón de exigencias y era muy complicado para mucha gente pero ganaba para la gente la gente no le gusta el juego de lopetegui pero lopetegui ganaba y lo has dicho tú pero sigue pelegrini ha revalorizado a infinidad de futbolistas si le ha dado al betis uno resulta que muchas veces lo hemos aprendido y es verdad que en europa tiene un debe eso estamos de acuerdo y con los derbis no tiene debe con los derbis una vergüenza que no hagan a nunca y en los derbis correcto los derbis en europa eso es así pero me como no como un entrenador que también tú estás hablando de él y no gana nunca un derbi eso es una vergüenza leandro yo habla bien de lo que de lo que digo que ha hecho pelégrini a nivel pero si no recuerdo lo que no sé yo es que creo que hay cosas que ser mínimas que se le deben de exigir porque esta es una de ellas que se le deben de exigir pues me la va a decir pasar un octavo de final después de publicidad un poquito de publicidad ahora me lo dice seguimos aquí en grado 101 había dejado con la palabra en la boca y eso no puede ocurrir a don leandro iglesias don leandro estabas diciendo tú porque 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 los términos son un poco gruesos pero si es verdad que una de las cosas que se le exigen yo yo es que no comparto yo apruebo los números de pelégrini prácticos para un tramo de vida de un club vale sí perfecto yo creo que ya está ya está estabilizado ya estamos estabilizados ya necesitamos un punto más dar una vuelta más un poco más de ambición un discurso que sea diferente ya son muchos años porque además hay cuestiones que no se van a arreglar nunca con pelégrini porque él lo dice públicamente él dice públicamente que él lo que tiene es para competir la liga y mantener la regularidad el resto no le interesa pues eso significa una copa de eso significa que el dinero de zagres te saca los colores en los octavos de final de una de la competición europea eso significa que va al campo de sevilla está destacando que va al campo de sevilla una otra y otra y una y otra y otra vez petardo en todas las situaciones de crisis del sevilla en todas que la ha ganado una vez y que luego la competición de copa siempre ha ganado un título que el betis también había ganado título antes pero también el betis con ser rafael se había metido en champions y por lo menos una exigencia mínima a un entrenador que es tan bueno tan venerado tan fantástico no se le puede decir un año que haga lo que ha hecho el girona pero pero uno este es un tema de un año espero pellegrini se adapta también al discurso del club en el club no hay tampoco ni en el discurso ni después a la hora de acometer los mercados ni hay esa ambición tampoco se demuestra esa ambición por crecer en el campeonato en europa yo no he visto el otro día se cargó el presidente después de perder pero yo no voy a cablarse después de perder con el dinamo de sangre no estoy sí porque había que darle un toque de atención es ideal para ver una cosa hay una cosa que no lleva razón el betis ha fichado dos jugadores muy por debajo de su nivel futbolístico y de mercado que son isco y celso los dos coste cero disco cuánto le ha costado lo celso 6 millones 7 millones cuatro cuatro millones jugadores de rendimiento inmediato encuentras tú un jugador de esas características para otro equipo de primera edición que del rendimiento es un hecho o no pero que es un hecho dos fichajes extraordinarios ese nivel que están ofreciendo no están al nivel del betis de nunca está a nivel champions nivel de cuatro primeros equipos de españa esos dos jugadores sí o no bueno entonces está mal eso no porque tú acabas de criticar si me gusta el problema el problema es la exigencia del club y teniendo a los celsos y a isco pero es que el año pasado no termina con el reventó el club no termina con los celsos no es que termine con los celsos es que ficha jugadores de un perfil más a pellegrini tú crees que tiene que tiene que aspirar a más yo le pido a peregrini que se vaya hoy no que se tenía que haber ido y se vaya a pellegrini no en junio se tenía que haber ido pelini eso para mí un fin de ciclo para mí el que se atreve a meter a sanediao y hay que rozada para darle la vuelta al partido tú no puedes aislarte de otras competiciones y solo centrar no estoy diciendo que peregrini de un 7-9 se vaya es que no soy tonto es impopular además hablar de esto ahora pero yo lo voy a decir yo he dicho siempre que peregrini tenía un ciclo está el que ha acabado darle una vuelta de tuerca el mensaje más ambicioso y de un paso más acceder al punto de una razón de una cosa yo no creo que se tenga que ir yo lo que creo que hay que darles una mejor plantilla creo no una cada vez peor sino cada vez mejor y después otra cosa todos son peores todo a manuel peregrini de vez en cuando meterle las cabras del corral como se ha hecho este año que vuelvo a repetir alguno dirá siempre peregrini echa cuenta de su peregrini tenía un cabreo monumental cuando escuchan el aro y lo demostró en la previa del partido ante osasuna que lo demostró que le había dolido podía haber dimitido le había llegado el corazón podía haber dimitido pero igual que te digo eso es lo que si estoy en tu teoría es que el betis tiene que preparar el camino para cuando se vaya peregrini que no se puede vender como una tragedia abismal y monumental y que el betis tiene que exigir y tiene que apretar y tiene que tirar para adelante y tiene que saber qué bueno que el ciclo de peregrini puede acabar pero es que yo creo que hay un tramo hay un tramo entre lo que tú dices de que hay que seguir en los derbis y en europa y que el discurso en europa no ha sido correcto y otra cosa es de ahí pasará la temporada pasada porque no fue buena la temporada pasada de ti tú parece que está hablando ya parece que era la exigencia de ancelotti que tiene que ganar en la copa la liga y la chamba pero no hacer el ridículo si hay que seguirlo pero si hay cosas que estoy de acuerdo contigo pero pero una cosa es no hacer el ridículo en europa y otra cosa y otra cosa y otra cosa es que su crédito o que su capacidad no dé para más en el betis yo creo que peregrini todavía como lo que pasa es que la ruptura con peregrini no se acepta en el betisismo ni los béticos pero si es que yo por una razón muy sencilla por el miedo a decir yo me quedo como estoy que estoy bien decir que estoy bien no me muevo de aquí vale pero si tú mismo y el riesgo no lo asumo tú tienes que asumir un riesgo después de que llevas cuatro años con un entrenador planos no con un equipo cada vez peor mimbre cuántos entrenadores le sacan más rendimiento a plantillas peores más que de peregrini plantillas peores así que creo que están delante de la clasificación puede hacer ahora de mirar no estoy hablando estoy hablando de la regularidad de los últimos años el año pasado del 7 era la plantilla 7 el betis el betis si tú haces una clasificación de la desde que está pellegrini aquí el betis si no es el quinto es el sexto no te puedo hablar pero si no es el quinto es el cuarto pero el girona sí puede ser el cuarto el girona el año pasado fue el cuarto porque el girona era el city ve el extremo titular del city este año titulares en el city de guardiola es sabiño y el delantero del delantero de la tele cuando jugaba la selección española decía siempre disco y diez más en la selección española es yo no conozco a sabiño perdona donde ha jugado a sabiño aparte del girona en el city en el city cuando ha jugado a sabiño el año pasado es una casualidad es un trabajo que hace el entrenador y que tiene un grupo de trabajo un grupo de jugadores que no me vendáis el pollino de que el girona es mejor que el betis para ti entonces el betis tiene la obligación pellegrini de quedar cuarto un año por lo menos este lleva cuatro años un año pero al voleo elige un año y queda cuarto aunque te toque pero es que el problema es que a lo mejor visto roque se va al girona y a ibrahimovic entiende es que esa es la diferencia entonces es que eso es lo que pasa y sabiño viene el betis y sabiño viene el betis y es tema de conversación porque el año pasado está en el barcelona y no era ibrahimovic marca un gol la sensación que tenemos con todo esto la sensación que la plantilla del betis peor cada año un poco peor y que también evidentemente pellegrini ha bajado yo también tengo la sensación es difícil decirlo después de un 7 de 9 ahora pero yo también tengo la sensación de que pellegrini se ha vuelto más conformista que en verano aprieta menos que protesta menos y que después con que da el séptimo pues da por bueno el año evidentemente que lo veo ahora creo que la revolución no puede venir solo la ambición de echar el entrado y trae otro entrenador porque es que veo que también el resto ha bajado el nivel el resto ha bajado el nivel y en esas estoy si con la otra bajada de nivel el entrenador ideal es pellegrini o no ahora mismo creo que te pregunto con todo esto que estamos hablando para ti el betis tiene tiene que pelear esa cuarta plaza obligatoriamente absolutamente ni tiene mimbres ni es el adn histórico del club yo creo que aquí hay dos problemas graves el primero que es la eterna comparación con el sevilla que eso creo que genera una exigencia desmedida aunque aunque este discurso pueda sonar conformista y que no hay que olvidar que dónde bien de dónde viene el betis es que un club que no ha estado 10 años seguido en primera división que es un club que históricamente muchos años ha tenido adn perdedor en todos los sentidos un club con un club como diría que el muy muy cuqui en muchos estamentos durante muchos años que ahora ha conseguido estabilidad que ha conseguido de crecer eso le da mucho mérito al betis pero que que el betis pueda pelear o sea que tenga la obligatoriedad de pelear la ciudad de la champions como va a ser una obligación para el betis y lo echa de la conferencia y le gana el parque de parada el blanco uruguay es lo que ha dicho por el antes antes habrá que crecer pero si tú todos los huevos los pone la misma cesta que es la liga tú tienes entonces toda la obligación del mundo de pelear te por lo menos pelear te por la cuarta plaza y si no que sería un éxito para ti esta temporada es que sería un éxito para ti de pelegrina esta temporada o lo que tiene la obligación de hacer obligación es una obligación más la obligación muy relativa eso de hablar de una obligación por un entrenador eso depende de muchos factores y muchos elementos yo digo lo que yo lo que sé que es una obligación absoluta que en cinco años que lleva este señor como entrenador del betis un año lo metan en la champions eso es una obligación en un club que ha jugado una vez porque estamos hablando de que lo que ni juega una competición el resto de sus rivales por europa juegan en los tres competiciones de unos cuartos de final de una competición europea vamos a seguir con ese discurso ya está venga que tiene que es que no hay que olvidar el equipo en champions y ganándole al chelsea un año y dos años el fútbol tres años después tres años después estaba el betis en segunda eso puede pasar a los equipos que van champions pero si tiene un proyecto a lo mejor equilibrándolo de otra forma pues posiblemente hay un céntimo para hacer un don andré porque pregunto por el betis me pregunta por el sevilla a ver para que está cuidado la peza por esa niña que se ha visto sorprendido por ese alegato de leandro contra sabiño no sabe que tú apoyas a sabiño pero ese programa otro día sabiño que hay bien maradona en el girona pero el girona tiene pero quién tiene girona pero pero por el amor de dios hay de broma se le ha comparado a fornals lo tuvo un año lo tuvo un año proyecto de un año digo lo de fornals solo tiene más nombre que todo eso yo lo sé sí claro no si leandro no te preocupes que aprovecho también que marco ya aprovechando que me voy a dar eso el ciclo de pelegrini todavía no ha terminado por lo menos esta semana todavía no ha terminado con lo cual vamos a seguir hablando de al final de temporada vamos a hablar de yo te he preguntado a ver los objetivos que le estoy leando no yo no tengo nada en contra de pelegrini pero te digo una cosa si esto este 7 de 9 hubiera sido 1 de 9 vamos a ver cómo estaría todo el mundo así pero claro 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 y si yo fuera rubio y me diera donde entro estaría presentando donde Frank claro no pero si no estamos hablando de eso vosotros sabéis perfectamente lo que quiere decir o sea que está en el límite está en ese alambre no pero no lo digo porque haga 1 de 9 y si el delantero marca sino que viene perder un derbi perder en Varsovia e irse una semana de vacaciones Edu déjame que coja déjame que coja el testigo déjame que coja por favor ese anzuelo maravilloso que ha tirado Leandro para hablar del derbi para irme al Sevilla perfecto para qué está el Sevilla de García Pimienta ahora vamos me da miedo que vaya decir Leandro va a pegarle no no el Sevilla vamos a ver el Sevilla había alguno o sea no la mayoría ni mucho menos pero había alguno que pensaba oye cuidado que el equipo García Pimienta está sacándole yo he escuchado esto lo he escuchado yo en el gimnasio en el gimnasio que ha dicho Google más cerca García Pimienta es el mejor entrenador que hemos tenido en muchos años mucho mejor que Lopet algunos claro por el rendimiento que le estaba sacando a la plantilla Lopet era muy malo y el equipo jugaba muy mal pero siempre ganaba te pregunto a ti para qué está el Sevilla realmente y si te decepcionó el Sevilla este año está para no sufrir el Sevilla este año es de verdad imposible que haga es de verdad que no es posible creo que no es posible porque si se resfrían dos el equipo no tiene a nadie entonces el Sevilla está para no sufrir el Sevilla yo tengo claro que va a quedar más cerca de la séptima plaza que de la decimoctava pero eso no significa que es porque el Sevilla sea bueno eso significa porque hay una parte baja de la tabla muy limitada porque el Sevilla va la semana pasada al campo del español a Cornella y gana con muy poquito controlando el partido ¿por qué? porque el español no es nada del otro mundo le ganas al Valladolid le ganas a equipos de tu liga y ganas el derbi que es el partido completo se buscó todo lo de Jesús nada y haces un partido completo pero el Sevilla si te pones a analizar qué partidos ha perdido el Sevilla esta temporada ha perdido contra el Girona ha perdido contra el Barcelona ha perdido contra la Real Sociedad y ha perdido contra el Alavés me falta uno me dejo el quinto y contra el Villarreal y contra el Villarreal pues me parece que está muy insituado para los números que tiene los demás claro has perdido has perdido contra cinco equipos porque sin gol es imposible has perdido contra cinco equipos que sobre el papel has perdido cinco partidos en liga ¿vale? los cinco partidos los has perdido contra cinco equipos que deben quedar por encima tuya la tabla a excepción del Alavés que García Pimienta lo considera el mayor fracaso de la temporada hasta ahora fue no se compitió ¿qué pasó en Vitoria? que también jugó una pareja de centrales pero bueno de aquella manera no 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 ese día jugó ni anzú ese día jugó ni anzú pero por eso te digo que el problema del Sevilla es que cuando no esté Badé es lo que ha dicho antes lo que ha dicho antes Ocaña de que ayer el que tuvo más mérito fue el que más rezó para que el Betis haga su punto cuando no está Badé el Sevilla tiene que limitarse a rezar Badé es el líder de la zaga y hace hace un poquito mejor hace un poquito mejor a todos los que están alrededor suya cuando te falta el puntal pero es que ayer te faltaba el puntal en el centro del campo tiene que jugar de media punta Juanlu Sánchez en la banda izquierda o en la banda derecha en este caso juega está Nihidumbo está Nihidumbo suplente en el filial el año pasado está Nihidumbo el final de temporada es suplente en el filial es el recambio de Luquevacchio el recambio de Luquevacchio y se lesiona el delón de Yuque y se lesiona entonces al final ayer tú estás jugando con un equipo de circunstancias y ese equipo de circunstancias ante una real que no aprieta en nada te ganas 0-2 el defensa hace un penalti chirigotezco después fallas de hecho lo que pasa es que fallas tres ocasiones que te podría haber dado hasta el empate porque tienes una de Luquevacchio nada más empezar la segunda parte que se marcha por muy poquito un cabezazo de Isaac y la de Guianacho entonces te quiero decir te quiero decir el Sevilla está para lo que está el Sevilla está para lo que está y demasiado está haciendo para que sus delanteros lleven en la jornada 12-0 goles yo es que creo que el Sevilla tiene una plantilla que cuando están todos bien está claramente un escalón por debajo de los equipos que pueden votar a Europa en cuanto a plantilla y que evidentemente cuando le faltan cuatro titulares se vulgariza todavía acercándose más al 16 que al 10 o al 12 que es la posición natural creo que está haciendo una temporada dignísima García Pimienta con lo que tiene que está en sus números y que no se le puede pedir más yo creo que el gran problema del Sevilla está en en que esto parece que no es como dicen una temporada de transición es que yo no le veo crecimiento ni a esta plantilla ni a los jugadores que han venido lo único que está manteniendo es el tipo del entrenador pero cada vez hay más problemas institucionales un director general de Deportivo La Coruña ahora uno para traer patrocinio una pelea de uno con otro que no vea un crecimiento que sea Valentín Barco y Nacho no sé yo no sé este proyecto de año de transición no será un año para no bajar pero de transición el año que viene que empezar esto no es un impulso para ¿tú crees que no va a valer este año Andrés? ¿dónde está la base del proyecto? ¿en qué jugadores está la base del proyecto del Sevilla? ¿en Badeque cuando vengan en verano los 20 kilos los 25 lo va a vender? ¿dónde está la base del Sevilla? ¿dónde está el futuro del Sevilla? ¿en Carmona Quique Sala Nianzú Marcao Pedrosa Loconga vamos a ver es que la base del crecimiento del Sevilla debe ser comprar barato o canteranos y vender caro la temporada de José Ángel Carmona que por cierto todavía no ha renovado la temporada de José Ángel Carmona es buena toda José Ángel Carmona el año que viene si necesitas llevarlo al mercado para que te deje plusvalía va a ir la temporada de Yuque hasta que se lesiona era el tío que más había regateado en toda Europa el tío que más había regateado creo que te pueden dar dinero por el Yuque Luquevacchio que costó 15 millones Luquevacchio también te puede dejar una plusvalía porque su temporada está haciendo buena ¿terminaré jugando yo el año que viene? vamos a ver en un proyecto en el que el centro total del proyecto tiene que ser el director deportivo porque estamos hablando de vender todo lo mínimamente bueno que tengas ir al mercado por jugadores ultra desconocidos muy baratos y joven y de momento el director deportivo pues los aciertos del director deportivo están contados con 12 estos son jugadores bastante decepcionantes correcto decepcionantes pues entonces yo digo que esto que es una temporada para crecer es una temporada de estancamiento total no veo donde está el brote verde al que amarrar excepto no bajar si ese es el brote verde al que no porque el Sevilla no va a bajar no está en situación de descender con los equipos que aislan el año pasado estaba mucho peor pero que yo no veo que está una temporada transición y vamos a pelear un Sevilla absolutamente estancado en la mediocridad y con muy poco de donde tirar y con un director deportivo que el año pasado se equivocó con Diego Alonso se equivocó en el otro se equivocó con el de la mano pero que este año ha acertado o por lo menos yo considero que ha acertado en García Pimienta yo creo que ayer yo creo que ayer me quedo con la rueda de prensa y me quedo con la contestación a nuestro querido Manolo Aguilar yo me quedo con lo que no dice o lo que no puede decir la tía es la que tiene no, el suspiro lo primero es el suspiro tengo lo que tengo claro yo en Sevilla yo en Sevilla en plantilla no pero es que hablábamos de que antes decía Alvarito que el Betis tiene carencia el Betis tiene carencia quizás en los laterales y si me apura pero que el Sevilla el Sevilla tiene carencia en los centrales en los laterales en verano en verano no suspiraba decía que era una plantilla decía que era la mejor plantilla de la historia pero que va a decir lo dijo o no lo dijo pero que va a decir un entrenador un entrenador de cantera que su única plantilla anterior ha sido la de Las Palmas y que se encuentra esto es que lo ha dicho Caña es que es la plantilla del Sevilla con todos sanos lo que pasa es que para tener todos sanos aquí en Sevilla hay que poner velitas en cualquier iglesia porque el Sevilla se va a tener toda la plantilla sana mucho tiempo y con todos sanos ¿a qué estaría capacitado? para quedar mucho más cerca del séptimo que del dieciocho y el Sevilla este año por desgracia para el sevillismo está para quedar del diez al trece sin sufrir ni un poquito que el año pasado en enero después de perder contra la B todo el mundo pensaba que el Sevilla se iba al hoyo y tú necesitó hacer un mes espectacular para salirse de abajo y este año el Sevilla lo que tiene que hacer es no pensar en poder bajar a segunda división y yo creo que eso con lo que tiene le va a dar tienes que intentar crecer sobre esto sí obviamente lo que no se le puede vender a la afición es no y donde yo creo que se equivoca el mensaje de muchos futbolistas que ya han salido a hablar y pesos pesados de la plantilla es podemos llegar a Europa no mira perdona tú no puedes llegar a Europa cuando se te lesiona dos futbolistas y se cae todo abajo y se te rompe el castillo de Naipa y se te viene entero abajo no, no puedes tú lo que puedes es no sufrir hacer una temporada medianamente buena y sinceramente y para terminar tienes que intentar hacer una temporada medianamente buena y que en enero estén todos recuperados sanos e intentar que suene la flautita en Copa del Rey y te toque un cuadro lo más tranquilo que exista para poder soñar con meterte en una ronda importante en la Copa del Rey y por ahí intentar crecer pero es lo único que puede aspirar en el Sevilla yo es que creo firmemente que el principal problema del Sevilla es no aceptar la realidad real del Sevilla que no es solo puntual es que creo que se va a alargar como mínimo a corto o medio plazo es que creo que pensar en un equipo que pueda aspirar a Europa cuando la gestión del Consejo es lamentable cuando hay deficiencias en prácticamente todos los estamentos del club cuando no hay élite en prácticamente ninguno de los áreas cuando es que se le está intentando poner un objetivo a un equipo que ayer sale a competir con todo el mérito que ellos puedan tener con José Ángel Carmona Álvaro Fernández Marcao Quique Salas y Pedrosa que por cierto venía de descender al español es que lo que hay es lo que hay un club que prácticamente ve como sus máximos accionistas visitan el juzgado semana sí semana también en la que como decía Andrés tienes que buscar un patrocinador un director deportivo que ha errado lo más grande aunque haya tenido las limitaciones habidas y por haber en el plano económico es que el Sevilla es un desastre en todos los estamentos en todos los estamentos y que es que creo que también se equivoca en que este es un año de transición es que los presupuestos van a seguir disminuyendo es que el Sevilla si ahora tiene poco margen de maniobra oye y ojalá me equivoquen pero es que el panorama de al menos de los dos próximos años creo que es más desalentador a menos que suene la flauta y hago la tómbola y os logre un título en Copa o en Europa está muy bien que es la de asumir la realidad lo que yo le quería decir a Edu era eso que yo veo que esta es una realidad para un medio plazo nada de una temporada de transición y a pelear el año que viene por Europa ¿por qué? ¿en qué se basa el Sevilla para pensar algo así? ¿no? o algún sevillista yo no hablo de pelear la temporada que viene por Europa pero por lo menos el año pasado si se hablaba abiertamente de tenemos que entrar en Europa no, el Sevilla no puede entrar en Europa esta plantilla no puede entrar en Europa y aún así como mínimo tenía a Elnesiri a Sergio Ramos a futbolistas que mínimamente han competido a Acuña tenía futbolistas élite ya pensando en sus cosas pero tenía futbolistas élite este año solo tiene un futbolista élite que está cojo totalmente que de hecho mira está saliendo por aquí atrás en las imágenes está cojo es un Navas no puede jugar al fútbol no puede hacer deporte ahora mismo ojo cuando se retire Navas entrarás con el equipo no, es que es un Navas pero es que es un Navas es que es un Navas se va a retirar en diciembre pero es que el Sevilla no estamos preparados para que el Sevilla el Sevilla tiene que acudir el Sevilla tiene que acudir al mercado de invierno con unas limitaciones brutales porque creo que los presupuestos los vimos todos y los límites aleales los vimos todos tiene que acudir entonces hablar de entrar en Europa el año que viene es que no es nada de eso es no sufrir que el año pasado el descenso fue real hasta marzo hasta marzo el Sevilla empieza a ganar en marzo pero este año tienes que intentar quedar dentro octavos 12 no quiero que se me olvide es verdad lo de las bajas es verdad pero ayer lo de las bajas por supuesto que son importantes la baja de Badé la baja de Saúl la baja de Yuki importantísimas en un equipo así pero es que el Sevilla ha fechado un lateral izquierdo que lo presentaron aquí el futuro de la selección argentina y es que no juega es que el Sevilla ayer jugó lo conga que es uno de los fichajes de este año y ha fichado a Agumé y no juega es que se había fichado a Peque y ayer no juega que se había fichado ayer Nacho y lleva 12 goles y es que no juega no te muevas de ahí no te muevas de ahí porque es que también hay que ver no solo los que faltan y los que están no te muevas de ahí porque tres anuncios nada un poquito publicidad y ahora le pregunto a Leandro Iglesias por Ian Nacho no quiere que pasa con esos goles ya no están en el City aquí en Grada 101 no quiere seguimos aquí en Grada 101 excepcionalmente le he pedido a estos señores que aguanten un poquito más digo una publicidad más aguanto un poquito que se nos han quedado temas en el tintero Andrés estaba hablando tú de Ian Nacho quiero que termines tu exposición como Dios manda no le doy la palabra lo de Ian Nacho acordáis todo del famoso y mítico no gol de Abreu claro el gol de Abreu gol de Abreu gol de Abreu no la he metido ni la repetida a ver esto es un síntoma más de de todo lo que es el Sevilla hoy la verdad es que también cuando tienes muchos lesionados y muchas circunstancias adversas las costuras evidentemente se te ven más a mí personalmente el entrenador no me disgusta a mí García Pimienta me parece una apuesta ahí comparto un poco con Edu que me parece una apuesta interesante ha hecho cosas no ayer ayer creo que tardó mucho en hacer cambios y en esa adversidad no lo vi tan fluido y con las ideas tan claras pero me parece una persona que trabaja bien que es competente que sabe dónde está que salga al proyecto que ha venido y y creo que le puede sacar rendimiento a la plantilla cuando esté en tobos no me parece una plantilla el problema es que el problema es que nos imaginamos el Sevilla de otros años este Sevilla no se le puede exigir mucho más de lo que a ver se le tiene que exigir por el escudo por la camiseta pero la realidad de lo que ha traído el director deportivo es lo que se ve en el campo o sea ahí en el minuto 80 la gente desfilaba y en el minuto 90 había 10.000 personas en el Sánchez Piguán esa era la foto si hay indolencia el saber que donde no hay mata no hay patata entonces tampoco es sorprendente y tampoco se ven jugadores que digan que llamen mucho la atención cuando se van los jugadores importantes el equipo baja muchísimo ¿no? ¿Pero Issa Romero qué pasa? y este es uno de los temas que quería comentar o sea ¿qué ha pasado con Issa Romero? es que es inexplicable como un futbolista que el año pasado parecía que se iba a comer o sea para la selección yo creo que es la principal la principal mota el principal lunar que tiene García Pimenta porque ahí no tiene nada que ver el director deportivo para mí García Pimenta tiene la responsabilidad sobre lo de sobre lo de Issa porque es verdad que lo que le han fichado es por el momento es indecente el tema del estado de forma en el que está ahí en hacho yo no hablo de la calidad del jugador pero tú un futbolista que lleva aquí tres meses no puede estar en ese estado de forma o no lo has visto cuando has ido a ficharlo o no hay manera de ponerlo en forma y tienes que corregir el error pero yo creo que tiene una asignatura pendiente el entrenador con Issa Romero es el único futbolista que tiene otras cosas y todos hemos visto cómo rinde Issa Romero Issa Romero rinde más pegado a los dos centrocampistas o al centrocampista que tiene por detrás y con la responsabilidad del gol se obceca no pasa nada es un delantero que tiene poco gol en la élite tiene poco gol pero tiene otras muchas virtudes y a lo mejor y creo yo que es la principal responsabilidad del entrenador de García Primero el problema es que los delanteros por lo que sea viven del gol y al final cuando tú no ves puerta con facilidad una facilidad pasmosa al final dejas de hacer bien el resto de cosas y a Issa Romero ahora mismo se le ve que todo le cuesta el triple yo creo que tuvo mucho que ver esa lesión ese gince de tobillo que bueno que quizás no era tan fácil de recuperar como se dijo en un primer momento en Vitoria y creo que desde ahí Issa Romero ha pegado un pequeño bajón y Issa Romero obviamente el día que marque el gol es un delantero que siempre ha sido de rachas en segunda federación en primera federación siempre ha sido de rachas muy marcadas pero Issa Romero ahora mismo tiene que centrarse en que si no hace gol tiene que ayudar al equipo pero ¿y tú no crees que le va a jugar en otro lado? es que Issa Romero su rendimiento es en punta en el Sevilla en el Sevilla cuando jugaba en banda cuando jugaba en banda se rendió el año pasado no ha jugado mejor que con el Nesiri por delante no ha jugado mejor en el Sevilla mejor respuesta para eso que nos la dé el propio Issa Romero vamos a escuchar Issa Romero en el micrófono de 101 Televisión Sevilla Jesús Nava a García Pimienta y también a Manuel Pellegrini analizar todo lo que ocurrió ayer momento de escuchar a los protagonistas señores muchísimas gracias tiene una categoría extraordinaria muchas gracias gracias muchas gracias escuchamos a los protagonistas y todavía queda aquí más grado 101 ahora viene la regata bueno creo que todos los partidos no los podemos ganar porque es de primera división y creo que también tenemos que perder veníamos en una buena racha pero esperemos que el sábado este que viene intentaremos sacar los tres puntos de Leganet en lo personal me encuentro bien a gusto con el equipo con los compañeros los goles como digo siempre creo que llegarán pero lo importante es que ayudo con trabajo con otras cosas dentro del campo también y espero que los goles lleguen pronto pero tampoco me como mucho la cabeza con esto no bueno como he comentado casi siempre que me habéis preguntado intento adaptarme estando solo con algún compañero es lo que me pide el míster es lo que me ha tocado yo feliz por estar jugando y nada intentando darlo todo siempre bueno el partido al final pues creo que la segunda parte estábamos ahí teníamos toda la segunda parte por delante y bueno al final el penalti pues con el 0-2 ha hecho más difícil al final es una derrota en casa que al final es complicado ante nuestra afición queremos darle alegría y como te digo al final con el penalti siempre pasa alguna situación que se nos pone en contra y el 0-2 pues ha hecho más difícil se complica pero es una jugada muy rápida que él levanta las manos intenta quitarse es una jugada muy rápida como te digo y es complicado estar ahí dentro del terreno de juego y bueno aprender de estos fallos que no vuelvan a ocurrir y a seguir al final entrar sin calentar es complicado también encima con mi situación de la cadera y bueno al final intentar ayudar al grupo ahora pues es complicado porque cuando termina el partido pues es momento delicado para mí pero bueno a seguir sí al final como te digo es algo de la cadera intentar pues tenerla más segura pero es algo complicado al final intentar sacar fuerza y para ayudar al grupo que eso es lo importante creo que la presión agresiva de de la Real en muchos momentos es un equipo que defiende uno contra uno especialmente cuando la pelota llega a la banda son bastante agresivos y nos ha faltado esa fluidez esa bueno ganar esos dueles individuales a nivel ofensivo para eliminar a un jugador y entonces la pelota muchas veces iba a Álvaro y Álvaro tenía que lanzar el largo y a partir de ahí era difícil poder ganar ese duelo no hemos estado bien no hemos estado bien con balón hemos sido generosos sin balón pero no hemos corrido como teníamos que correr de una forma conjunta de una forma bueno como digo ordenada y como digo también es que la Real cuando se pone en modo de jugar lo hace muy bien y defensivamente también es un equipo muy agresivo y nos ha faltado pues eso claridad en en los en los pases un poquito también de verticalidad cuando eliminamos la primera la primera presión de salir a la contra pero bueno no hemos estado acertados tanto en nuestra área como en la suya son 12 jornadas de liga cero goles de los delanteros es una situación muy preocupante es curioso lo que pasa es que bueno yo creo que hoy hemos tenido los dos ocasiones muy 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 claras de cara a portería las de Isaac y la de y la de Kelechi la última ha sido clarísima es un tema de bueno no que no generen ocasiones o no tengan opciones de marcar gol simplemente que bueno ahora están pasando por esa mala racha de no marcar goles y claro si Isaac no hubiese marcado goles nunca pero la temporada pasada marcó muchos goles las ocasiones están llegando el chico es que se deja la vida no le puedo decir nada Kelechi sale en un momento también complicado hoy y bueno tiene esa precipitación a la hora de finalizar no solo nos queda que seguir trabajando confiar en ellos y nada y darle todo el ánimo y toda la confianza de su equipo es un equipo más trabajador que el que de la temporada pasada esta con las bajas y demás más comprometido yo digo es un equipo con características distintas sin lugar a dudas si armamos un medio campo con Willian Carvallo con Isco con Río Rodríguez son jugadores de más control del balón creo que hoy día en el primer tiempo perdimos muchísimos balones sobre todo los 10-15 minutos que le dio mayor ímpetu al Atlético con todo lo que tenía de acercarse a la portería nuestra hoy día son más jugadores de trabajo de ir y vuelta quizás menos técnica pero más potencia así que estamos tratando lo he dicho muchas veces creo que además con 5 o 6 bajas importantes que el equipo pueda competir y creo que en el segundo tiempo si competimos y hemos competido durante toda esta durante toda esta liga que debiéramos llevar sobre todo en las primeras fechas partidos como dije muy parecidos a lo que hicimos hoy día pero en el otro lado nosotros desperdiciando las ocasiones así que son características distintas tenemos que saber adecuarlas en el segundo tiempo yo creo que si controlamos un poco más y tuvimos más llegados a pesar del desgaste que supone para Betis y Atleti jugar los jueves ¿cree que van a ser dos equipos que van a estar ahí peleando por esas plazas europeas otra vez? yo creo que si bueno el Atleti este jueves no jugó así que por eso tuvimos la semana entera para prepararla pero por supuesto que los jueves y mucho más jugando afuera cuando llega uno el viernes tarde te da ventaja en la liga por eso hay que saber llevar con mucho equilibrio las tres competiciones nosotros estamos en tres Atleti todavía está en dos pero ya va a comenzar también su participación en la Supercopa y en la Copa del Rey hay que tener un plantel equilibrado tratar de hacer las rotaciones pero yo creo que y así espero por lo menos que esté el Betis metido en esa zona como han sido todos los años con la Real Sociedad con Atlético Bilbao con Osasuna con Villarreal peleando por esas plazas en Europa escuchamos a los protagonistas del Sevilla Fútbol Club desde el Real Betis y Falompié y aprovechando ese debate que hemos tenido lo que marca nuestra idiosincrasia en nuestra ciudad tenemos este sábado una cita tremendamente bonita que yo creo que ya trasciende lo que es el mundo del fútbol Rocío Moro muy buenas noches muy buenas noches porque esto es en el Guadalquivir que es un escenario hasta más bonito es un derbi raro exactamente pero un derbi precioso que ya lleva 58 ediciones se van a cumplir este año y nada pues como ocurre cada año sobre esta fecha Betis y Sevilla se van a enfrentar pero como tú bien dices en el Río Guadalquivir hemos traído a dos hombres que tienen mucha experiencia en esta regata Juan Luis Aguirre muy buenas noches hola muy buenas noches parte digamos regata del Sevilla Fútbol Club para que nos sitúe para que la gente se sitúe ahora vemos al contendiente del Real Betis y Falompié ¿cuántas regatas Juan Luis has disputado tú en absoluto? porque en veterano te voy a preguntar por veterano que es la que vas a disputar este año pero en absoluto en absoluto hace ya bueno hace 6 o 7 años disputé mi última edición pero bueno total creo que creo recordar que fueron 20 ¿vale? de las cuales cuesta hasta recordar el número sí, sí la verdad que sí sí, sí de hecho hemos estado haciendo hace un momentito recuento con respecto a Marcelino García que va a estar en activo todavía con 40 y picos años que es el que más ediciones remadas en la totalidad lo pasa él por parte de Remeros del Betis correcto, correcto hemos remado muchos años y ahora en veterano ¿cuántas llevas? pues no lo sé la verdad o sea yo ya has perdido la cuenta bueno a mí ya está cuando llega se acerca ya al mes de septiembre se pone ya uno en marcha pone ya modo mirando la regata y la verdad que es un placer un placer volver a Remar volver a juntarte con los amigos ya es otra filosofía no es la filosofía de la edición absoluta eso eso es mucho más mucho más pues frente por parte del Real Betis Balón Pibas está José María Claro muy buenas noches José María muy buenas noches quiero preguntar lo primero José María bueno cuántas hiciste tú para que la gente se sitúe cuántas hiciste tú en absoluto yo llegué a correr nueve absolutas nueve absolutas y en veterano pues tampoco lo sé o sea las de veterano ya le hemos perdido la cuenta no hay un mundo aparte o sea usted lleva ya en el río un montón de años es una vida ¿no? José María empiezo por ti ¿qué tiene de especial esta regata? hombre es un evento como ha dicho Rocío que trasciende ya para mí lo deportivo es un evento social en un entorno único y exclusivo como es el río Alquivir donde deportistas de alto nivel se juntan para defender los colores que por tradición se enfrentan en un campo de fútbol y eso hace que sea un evento único y exclusivo no solamente en Sevilla en Europa gracias a Dios esta regata cada año va creciendo más y la sociedad sevillana la está interiorizando como un evento de referencia en la ciudad y eso hace que sea diferente sea diferente por completo es que Juan Luis a ver lo hacías tú son tantos años oye claro para llevarse uno tantos años ahí al pie del cañón y ahora te preguntaré por la competición pero esto tiene que tener algo un gusanillo que te pica y que uno no quiere separarse de un evento porque lo veíamos en las imágenes que es claro ya la gente en la calle un evento social ya con mucho reconocimiento de la ciudad todo lo que sea moverse vía Betis pues digamos que sabemos que mueve mucho a nivel social y siempre hay el remar y el remar por los colores que uno siente desde pequeño pues también eso pues es una motivación extra para todos esos remeros y después aparte pues está el pique el pique B que puede tener entre los equipos por intentar cambiar una racha por devolver la victoria año siguiente hago cuenta que además competimos somos compañeros incluso la edición femenina son compañeras de club pero que un mes antes pues cada una se separan y empiezan a hacer con quienes son grandes rivales de club a lo mejor a nivel nacional pues de repente son compañeras o compañeros de equipa de tripulación y todo y todo por defender esos colores que bueno que todos sabemos que en esta ciudad vuelo de tracción de todo le aplica un plus más si cabe a esa competitividad que tú decías porque tú hacías una distinción entre lo que es la carrera en absoluto y que ahora en veterano se disfruta un poquito más tanto tanta es la competitividad mucha además hay que tener en cuenta que se trata de una edición que dura 20 minutos os puedo asegurar que es la distancia olímpica son 2000 metros que son unos 6-7 minutos 20 minutos de esfuerzo en esta regata que es súper importante coger la delantera en un deporte donde vamos de espalda hace que durante 3 minutos tengas que ir a tope y después te quedan no sé 15 minutos 18 minutos donde tienes que seguir has llegado a 200 pulsaciones pero es que tienes que seguir ya lo has dado todo pero tienes que seguir y es una regata muy dura muy dura mentalmente físicamente y bueno y eso es lo que en parte la hace única y necesita una preparación física y mental muy alta muy alta o sea José María escuchando a Jolillo a mí me sorprende porque claro tenemos la idea un poco de eso del evento social oye que la gente se engancha que deja unas imágenes preciosas en el lugar de adquirir pero vosotros habláis de una competitividad y de una dureza de la prueba que yo no sé si muchas veces la gente es consciente de oye que esto es máximo nivel hombre los que formamos parte de la familia de Remo sabemos lo exigente que es pasar las pruebas de selección para la absoluta estamos hablando remeros de alta competición que van a Juegos Olímpicos campeonatos del mundo pero hay 8 plazas y se pueden presentar 10, 12 o 15 atletas o aspirantes también en chavalas en chicas y son pruebas muy muy duras como dice Juan Luis un mes antes hay focus concentración a tope para ganar una plaza y las pruebas son muy muy duras y muy exigentes y socialmente no sé si el ciudadano de la calle sabe lo duro y lo exigente que es ganarse una plaza en la tripulación pero bueno lo importante es que desde fuera se vea el espectáculo como bien has dicho del río la ciudad las imágenes que hay incluso turísticamente también parece que el turista si es una imagen exactamente es una imagen publicitaria de la ciudad espectacular porque se ve el corazón de Sevilla pasando por los distintos puentes fíjate el escenario es que es inigualable es exclusivo pero y que hay que decir yo hincapié en lo que tú decías porque claro yo desde fuera tenemos esa imagen de que es una prueba muy atractiva por lo que representa oye por haber llevado la rivalidad futbolística a lo que hablamos a ese escenario tan maravilloso también ha aplicado el remo que es tan importante en nuestra ciudad pero oye ese toque de que esto es competición de alto nivel yo creo que incluso atrae todavía más a la gente es decir oye no vamos a ver allí un paseo no es que aquí esto es nivel máximo que hay deportistas que han ido a los Juegos Olímpicos si si y se mezcla con en paralelo al sentimiento de defender los colores de tu eterno rival de los 16 remeros incluidos los timoneles incluidos en la categoría de femenina ahí el corazón todos tienen carnet tanto del vetido del Sevilla hay un componente de deportivo de máxima exigencia pero después te la juegas y sabes que eso después todo el año igual que el derbi en el fútbol ahí también te lo están echando en cara hay pique igual lo oye también si 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 hay mucho mucho pique mucho pique te puedo asegurar que incluso en el siglo XXI por decirlo así nosotros somos del siglo XX también hemos remado el siglo XXI en absoluta pero en el siglo XXI comparado con esa época en la que ya éramos más jóvenes es mucho más se sienten muchísimo más los colores todavía que en aquella época se ha sido recrudeciendo ese pique un poco ahí de que ya no se puede perder una regata porque esto ya es no 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 si si por colores y todo oye quería hacer hincapié al hilo de la repercusión turística y todo eso fijaros el impacto que tiene que incluso a nivel en el Remo Internacional este año se hace coincidir la celebración de la regata con la celebración de los premios de la Federación Internacional de Remo de la FISA que se va a celebrar aquí en Sevilla el mismo día en una gala que se hace este mismo sábado 9 donde van a venir los mejores remeros los mejores equipos a recoger sus premios de campeones olímpicos y a nivel de organizativos bueno por la cúpula de la Federación Internacional en un evento que ha estado coordinado tanto por la Federación Andaluza como la Junta Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla y que creemos que lo que le da un reconocimiento también a nivel a nivel del Remo Internacional lo que es esta regata o sea que a nivel de lo que es el mundo del Remo Internacional va a tener también una alta repercusión fíjate lo que hablábamos que yo creo que es un valor añadido porque yo creo que mucha gente en su casa te digo que está como yo es decir tenemos la conciencia y la certeza de que es una prueba al año bonita que aúna el fútbol y el Remo que tan importante son esta ciudad pero hay que decirle a la gente que no hay mucha oportunidad de ver Remo a máximo nivel es verdad que aquí lo tenemos que tú das un paso por Sevilla estás viendo entrenar a los mejores del mundo pero en una prueba tan competitiva como esta José María estamos hablando de que es una oportunidad también de disfrutar de la alta competición totalmente de acuerdo contigo de hecho la única regata digamos que le hace un guiño importante es verdad que tiene mucho histórico detrás la Ofori Cambridge que todo el mundo conoce aficionado al Remo no al Remo pero que esta regata la Silla Betis tiene también por delante mucho recorrido y por eso como dice Juan Luis la Federación Internacional que es una la Federación Internacional de Remo de las Federaciones Olímpicas más antiguas con más peso en el Comité Olímpico Internacional ha elegido la ciudad de Sevilla para hacer esa gala que es un poco similar a la entrega de los Oscars pero en este caso en el Remo con el peso que tiene y es un evento exclusivo en España de hecho se transmite también por Teledeporte porque ha visto que es un epicentro es un reclamo muy interesante a nivel nacional claro son 58 ediciones que se dice pronto efectivamente y volviendo un poco al tema de los colores hace relativamente poco en la presentación del cartel tuvimos la oportunidad verdad Fernanda hablar con los capitanes de la absoluta y nos comentaron algo muy curioso es que decían esa mañana cuando vamos a calentar la gente es como si fuera un derbi de fútbol a vosotros os ha pasado también que os alientan por la calle que os animan que en esa misma mañana pues normalmente los equipos quedan para desayunar en algún sitio de referencia para cada uno de ellos y claro vas con tus colores con el chanda con la equipación y bueno y la gente te reconoce te reconoce y te está animando ahí en esos momentos bueno pues ya lo que haces todavía si ya te has levantado a 100 pues te vas poniendo a 110 y vaya uno que sale vamos escopetado pues bueno hay que intentar salir más escopetado que el contrario lo decías tú lo decías lo decías que es importante ponerse el primero si en la regata se debe en absoluta tanto masculina como femenina la clave es ponerte delante porque a partir de una cierta distancia la calle ya es libre y si te pones delante echas un poco las hogueras y el que va de traba un poco más inestable y más inseguro y siempre se va buscando la famosa curva de chapina que si llegas ahí primero digamos la regata entre cubillas es un poco más corta porque acortas y te vas pegado a la orilla de la parte de Sevilla es clave es clave y por eso los primeros 2000 metros como quien dice es a cara a cara de perra a cara de perra nunca mejor dicho claro si es que me llama la atención lo que decía Guaului es decir tenemos que dar el máximo en los 3 primeros minutos y después hay que aguantar otros 17 al mismo nivel como si fuera fácil sobre todo el que lo pasa peor es el que va detrás el que va adelante con la motivación de que va viendo las espaldas del rival pues mira va aguantando pero el que va detrás lo pasa muy mal oye porque nos contéis los dos o sea para que actualicemos horario porque tú has sido incluso director de esta regata mucho tiempo que horario tiene la gente cuáles son las pruebas hemos hablado de veteranos femeninos pues tenemos las pruebas previas de promoción y en las que están incluidas la regata de veteranos y la regata también de los aspirantes vale de los aspirantes que probablemente muchos de ellos muchas de ellas pues se incorporarán en próximas ediciones esto es pues hasta las once y media si mal no recuerdo a las doce es la regata femenina y a la una en la regata masculina en estas dos regatas son parten del puente del alamillo y se pueden seguir por la orilla del río perfectamente por teledeporte vamos yo de hecho la sigo en bici vale porque me gusta mucho seguir seguir las bicis y animarnos porque la voz prácticamente ni tengo porque la verdad que me gusta y me gusta ver el ambiente de bicicleta y bueno hay que ser hábito la bici no es fácil yo te estoy teniendo ya por un superhombre te tengo envidia de esa capacidad entonces bueno pues desde que hora desde por la mañana que ahora puede estar la gente ya ahí a partir de las 10 de la mañana ya hay en el entorno de al lado del acuario en frente del club náutico de sevilla en el acuario de sevilla pues allí donde está localizada en línea meta con una grada bastante grande acceso gratuito después de más hay un ambiente estupendo con carpas para también para amenizar también el tercer tiempo digamos o sea que bueno que está invitado todo el que quiera que va a ser además un día estupendo después de los días que han hecho atrás pues la verdad que va a ser bueno nos está dando muy buena predicción o sea que que estampa inigualable la que vamos a tener José María en el río Guadalquivir con todas las pruebas que nos ha contado Juan Luis desde las 10 de la mañana prácticamente hasta las 1 y media o por ahí 2 y ya después bueno enlaza uno con Piscolavi y lo que haya que recuperar eso seguro hay que recuperar bueno Juan Luis tendrá que recuperar tú también eres de bicicleta no 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 es que Juan Luis tiene un motor tiene no sexta marcha tiene la séptima yo me quedo en la quinta sexta tú te relegas ya le das paso a los solos yo estoy posicionado ya en el tercer tiempo es lo mío desde luego señora ha sido un placer tenerlos aquí además que nos transmitáis un poco ese buen ambiente y sobre todo también que nos aleccionéis un poco en esa competitividad que yo creo que no siempre claro está ahí pero no lo tenemos presente en oye remo de máximo nivel mundial con la Federación Internacional además reconociéndola aquí en Sevilla y que llevamos 58 ediciones que sigue apoyando José María que lo importante es que la gente esté ahí que veamos esas imágenes a las orillas y en el puente de Triana animando a la gente ¿verdad? los dos rivales en el río bandera del Betis bandera del Sevilla y no hay pelea no hay problema no hay conflicto animando sus colores y a disfrutar a tope pero bueno pero bueno que gane el Betis yo te estaba dejando ahí digo para que tú Juan Luis tienes algo que rematir a eso pues nada bueno que vamos a intentar cortar la racha que en femenino también se está empezando a hacer larga y de aquí yo dejo un titular y es que el Sevilla Fútbol Club tiene que apoyar más al equipo del Sevilla de remo porque es necesario porque eso para la moral de los deportistas y no supone un esfuerzo grande pero simplemente estar ahí encima anímicamente que se note ese apoyo va a hacer que los remeros estén mucho más implicados mucho más motivados y pues desde luego desde aquí dejamos el titular desde luego tú eres una voz autorizada si tú lo pides y además ya bueno si no si no va a volver a ir en bicicleta al Piguán y poner la cosa en cara o sea hemos ido hasta la ciudad deportiva del Sevilla en bici a visitar más de una vez o sea vas a buscar los directivos al Piguán a la ciudad deportiva donde sea en la bicicleta pero tiene que tenerlo muchas gracias señores fíjense que ellos no van a tener que utilizar las ruedas en la piragua evidentemente pero la negrilla ya lo saben ustedes una cosa Rocío que para tener el vehículo en condiciones para desplazarse los que no tenemos la capacidad de guardar con la bicicleta tenemos que ir en coche grupo la negrilla neumáticos de categoría y por supuesto mecánica rápida todo lo que necesita su vehículo Rocío muy rápido no nos vayamos sin el polideportivo detalles el polideportivo pues ha sido un fin de semana muy exitoso para el baloncesto sevillano la primero de todo porque el Caja 87 ha conseguido la primera victoria oficial de su historia lo ha dicho Leandro antes efectivamente en 25 segunditos tenemos también el Betis ¿verdad? el Betis efectivamente que también ha ganado contra el Cartagena y se pone cuarto en la Leve Oro en esa lucha por el playoff de ascenso y también está ahí a tope así que ha sido un fin de semana la verdad es que histórico para el baloncesto sevillano y la redondeaba no del valle con Víctor en MMA y tú nos vamos con una cita solidaria efectivamente el próximo 10 de noviembre es la carrera contra la esclerosis múltiple para apoyar a la asociación que está aquí en Sevilla será en el Parque de la Lamilla a partir de las 10 y media y se pueden sacar dorsales hasta el día 8 de noviembre y a partir de mañana se empiezan a repartir también dorsales así que hay su dorsal cero también por si se quiere colaborar y no correr así que están todos invitados todos los espectadores pues ahí está con qué cita nos vamos a ir mejor que esa señores muchísimas gracias por habernos acompañado un lunes más nos vemos aquí la semana que viene Crada 101 que tengan una buena semana adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.